Las consecuencias, estas son consecuencias de la policía, la policía corrupta, que ahora están esperando que no mueva el cuerpo, porque están esperando que venga el juez, que venga el fiscal, y como lo mato a mi hermano a la comisaría, no ha ido ni el juez, no ha ido el fiscal, no ha ido ningún familiar, son unos corruptos hijos de mil putas y la van a pagar, esto ya no se arregla más, ya con jueces, con abos no se arregla más, esto no se arregla con nada, ya, no, no, intervención en las pelotas, intervención en las pelotas, ellos la van a pagar, Paga uno por uno, estos hijos de mil putas, porque casi son, ahora están esperando el juez, ahora están esperando que venga el juez, ahora, con el mato a Rolando a la comisaría, no ha ido el juez, ni el fiscal ha ido, que tiene una joda esto, y vienen acá, hacerselo pesado, esta cara dura, que no pisen acá, que no pisen, 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 no, de que está como sea, como sea, no, de que está como sea.